Olga, que está saliendo del tribunal, bueno, la tía Ramoncito, bueno, finalmente pudiste declarar. Sí, así es, finalmente declaré. Bueno, contaste un poco todo lo que tiene que ver con esta historia y, bueno, lo que pasó con Ramoncito en esos días previos también a lo que pasó el fin de semana. Sí, así es, yo conté lo que Ramonita me contó. ¿Cómo tuviste contacto con Ramonita? ¿Ella te contó lo que había pasado? Sí, después de la muerte de Ramoncito, ella me mandó a llamar y me contó un poco de las cosas. ¿Ya te haces llamar y vos vas a la casa ahí en Barrio Altruilla? Sí, así es, Barrio Altruilla, Barrio Altruilla. ¿Ella habló allí de Ventura o no? ¿Que sabía sobre esto? Sí, ella habló sobre Ventura. Ella dice que la Martina Ventura es el que le hacía llamar a Ramoncito, que él cuando no se quería ir a la casa, le decía, Ramonita, andá a buscarle vos porque con vos va a venir y así te voy a comprar una zapatilla, te voy a comprar un celular y también te voy a llevar a ver a Evelinda. ¿Él siempre iba a la casa de Ventura? Sí, algunas veces se iba y algunas veces no quería ir y ella hacía llamar con Ramonito. ¿Y Ramoncito cambió mucho a partir de que iba a esa casa? Sí, siempre con la mamá, nomás Ramoncito era rebelde, porque la mamá le decía que no se junte con esas personas y él igual se le escapaba a la mamá por la ventana. Ahora, bueno, ¿están esperando la posibilidad que se haga justicia también con Alegre que está aquí acusado? Sí, yo quiero que el peso de la ley caiga sobre Daniela Negre. Y así como cayó sobre todos los otros que están ya condenados, quiero la pena máxima para Daniela Negre, si me jodiste, me lo botó a mis sobrinos a mis hijos. ¿Tú sentiste al verlo ahí tan cerca? ¿Qué pasó al lado tuyo? Te juro que siento incotencia, bronca, rabia, ¿verdad? Mucho dolor también por todo lo que le hicieron a este chiquito. Sí, mucho dolor porque le hicieron a mi sobrino que era inocente, puro era él. Bueno, Olga, muchísimas gracias y ojalá que se haga justicia. Ojalá que se haga gracias a usted. Gracias.